¿Qué es la asociación sin ánimo de lucro? Le dimos forma de asociación sin ánimo de lucro, puesto que nuestro objetivo era ese. Bueno, pues actualmente tenemos dentro de la página web de Programamos, tenemos un montón de recursos que compartimos de forma gratuita y libre para que cualquiera de vosotros, de vosotras, podáis utilizar directamente vuestras aulas, recomendaciones, noticias, resultados de investigaciones. También participamos en charlas para fomentar un poco la necesidad, al igual que en URIA, en otras casas, la necesidad de fomentar el pensamiento computacional. Y por último también hacemos investigación para poder, de alguna forma, contrastar que eso que nosotros vemos que es positivo dentro de las aulas, y que yo lo voy a desarrollar en esta presentación, pues realmente tiene una base científica. Bueno, tanto Antonio como yo trabajamos en un centro de aquí, somos de Sevilla, por lo cual, bienvenidos a nuestra tierra. Y nada, tenemos que disfrutar por aquí. Bien, pues vamos a comenzar. Bueno, en la primera sesión, en este primer taller, lo que vamos a hacer primero va a ser centrar un poco los términos, que es el pensamiento computacional. Vamos a empezar a ver por qué es importante aprender a programar, qué es eso de programar. Y una vez que pasemos esa primera parte así un poquito más de charla, pues comenzaremos ya con los distintos retos que os vamos a ir proponiendo. De manera que os propongo un reto, vosotros, vosotros lo vais haciendo. No podéis atender siempre a Antonio y a mí, por favor, no cortaros. Bueno, aunque seáis 53 contra 2, no pasa nada, ¿vale? Vamos a intentar, nosotros estamos a nivel, ¿vale? Vais levantando la mano y vamos a ir ayudando siempre en todo lo que podamos. No os queréis con ninguna duda. Si os queréis atascado, solicitad ayuda, ¿vale? Porque es importante. Bien, y vamos a empezar con el pensamiento computacional. La definido, Nuria, yo creo que no hace falta casi que añada más. Pero bueno, a mí siempre me gusta, no, el titular, ¿no? ¿Qué es el pensamiento computacional? Pues realmente es algo tan sencillo como formular los problemas de una manera que estos problemas puedan ser extendidos y resueltos utilizando los dispositivos electrónicos, utilizando los ordenadores. Y hay una frase atribuida a Leo Cher que nos gusta mucho, que viene a decir algo así como que los ordenadores son increíblemente rápidos, exactos, pero son estúpidos. Fijaros, un ordenador puede ejecutar millones de instrucciones, como decía Nuria, ¿no? Ganan al mayor jugador de ajedrez, ¿no? Al mejor jugador de ajedrez. Pueden hacer millones de operaciones por segundo y además si las hacen un millón de veces, un millón de veces va a salir el mismo resultado. Poner a un humano haciendo un millón de veces una misma tarea, a ver cuántas tareas hace que tenga el mismo resultado y a ver cuánto tiempo tarda. Pues los seres humanos realmente somos un poquito más lentos, quizás más inexactos, pero hay una cosa que nos define y es que nosotros somos tremendamente brillantes. Por lo menos vos, sois de tres, muy brillantes. Bien, pues el pensamiento computacional básicamente es que nosotros podamos coger lo mejor de uno y lo mejor de otro. Es decir, imaginaros el gran potencia que tendríamos si nosotros cogemos toda la rapidez, toda la exactitud de las máquinas y podamos aprovecharla para que podamos potenciar toda nuestra brillantez. Pues eso básicamente es lo que yo entiendo como pensamiento computacional. Que utilicemos la tecnología, utilicemos los ordenadores para poder resolver los problemas que queramos. Y por eso estamos aquí. Y una... bueno, vamos a ver si hemos entendido qué es esto del pensamiento computacional. Vamos a poner dos ejemplos. Esto está sacado de un test que se llama pebras, ¿vale? En la que se proponen distintos retos. Bien, este es uno muy sencillo, donde vamos a tener dos cachorres. ¿Alguien lo había visto? Vale, mejor. Bien, pues vamos a tener dos cachorres. ¿Ven que hay un cachorque más grande que otro? ¿Vale? De forma que los dos van a repetir el mismo algoritmo, que es planta una flor a tu derecha, avanza un paso, planta una flor a tu izquierda, avanza un paso. Los dos ejecutan lo mismo. Y queremos saber cuál es el resultado. Tiempo. ¿Vamos pensando? ¿Vamos pensando? ¿Lo tenemos? Venga, las máquinas ya lo habrían hecho. ¿Sí? Venga, vamos allá. ¿Quién cree que sería la opción A? Opción A. Que levante la mano. Que lo estás mirando a las soluciones. No, no, no podías mirar a la siguiente diapositiva. Miradme a mí. Miradme a mí solamente. No mire, no me cargas. Sí que tiene el pensamiento de computadora. Ya, 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 ya. Eso es más rápido que las máquinas. Bueno, no mirad la diapositiva, ¿vale? ¿Quién dice que es la opción A? La opción A, ¿alguien? La opción B, ¿uno? La opción C, y la opción D, pues no, lo has visto tan rápido. Esto, aquí no vale la atención ni nada. Aquí no la jugamos. No vais a ganar ni a perder nada, ¿vale? Que nadie te va a decir yo no como contigo porque has fallado el test de pensamiento computacional, ¿eh? Entonces, ¿quién dice que el resultado sería la...? Venga, jugárona. Venga, lo loco. Ahí. Dale. Venga, tenemos ahí... Vale. ¿Quién dice que sería la opción B? Ahí, muy bien. Ahí, con decisión. Dos personas, tres. Tres. Venga, ¿quién dice que es la opción C? Una. Todo el mundo tiene que levantar la mano con el D. ¿Quién dice que es la opción D? Vale. Muy bien. Y la opción es la A. ¿Quién había dicho la A? Bueno, un aplauso porque estos son los trabajadores de pensamiento computacional. Bien, ¿por qué sería la A? Antonio, por favor, un poquito de ayuda por aquí. Vente para acá, ¿eh? ¿Qué prefieres ser el cazorero de... Bueno, mirad, si Antonio se coloca a espalda, espalda conmigo, ¿vale? Y los dos hacemos lo mismo, que es plantar una flor a nuestra derecha. La primera flor, fijaros cómo la mía va a estar a la derecha. ¿Lo veis aquí? Y la de Antonio va a estar a la derecha. ¿Pero cuál es su derecha? Antonio, levanta tu derecha. La derecha, ¿vale? Por lo tanto, su derecha va a estar aquí. Perfecto. Vamos a avanzar un paso, ¿vale, Antonio? Venga, avanzamos un paso, pero Antonio es más grande que yo. ¿Vale? Por lo cual, su paso es más grande. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros que el paso es más grande. Yo planto una flor a mi derecha, ¿vale? Perdón, a mi izquierda, ¿vale? Que estaría aquí a mi izquierda. Y él planta una flor a su izquierda, que estaría aquí. Y lo volvemos a repetir. ¿Lo veis ahora claro? El pensamiento computacional. Y me diréis... Gracias, Antonio. Y le diréis... ¿Y esto qué pasa? Que me ha pillado un poco a traspié. O sin hacer esto ha sido así a traición. Acabamos de estar una hora con la luz a parar. Tal. Segunda posibilidad, ¿vale? No mire la diapositiva, ¿eh? Segunda posibilidad. Venga. Tenemos una palabra mágica metida en esta cara. ¿Vale? Ahora ya sí. Ahora ya veo un mito por los cerebros, ¿vale? Tenemos distintos números. Tenemos cuatro posibilidades. Loser, winner, rotos y ¿qué? Venga. Cuatro, tres, dos, uno... ¿Lo tenemos? Venga, vamos allá. ¿Quién dice que es la opción A? Loser. Nadie. Loser además suena feo. ¿Quién dice que es la opción B? Loser. Bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Quién dice que es la opción C? Dos personas. Muy bien. Tres. ¿Y quién dice que es la D, Ticker? Nadie. Vale. Bueno, pues sí, era winner. Era la B. Muy bien. ¿Alguien que haya respondido a la B? ¿Quién? ¿Vale? ¿Por qué cree que es la B? Bueno, las letras no. Están relacionadas con números. Las letras están relacionadas con números. Fijaros cómo, si las letras estuvieran relacionadas con números, hay dos letras que se repiten, ¿verdad? La que está en la posición una, dos, tres y la cuarta, la tercera y cuarta. ¿Vale? Esto parece que va bien, ¿vale? Y me diréis, bueno, pero ¿por qué no puede ser loser? Porque el loser la que se repite es la segunda y la tercera, ¿vale? Por lo tanto, no estarían, tendría que ser estos dos letras, ¿vale? ¿Y por qué no hay de los otros? Bueno, los otros no hay porque tendría que repetirse el anterior y el siguiente. Tendría que haber aquí un 23 o aquí un 18. ¿Sí? Bueno, pues con esta serie de ejercicios podemos comentar un poquito nuestro pensamiento computacional. Bien. Y uno de los aspectos importantes o una de las herramientas importantes que podemos utilizar para desarrollar el pensamiento computacional, esta programación. Claro, pero yo cuando he visto el programa digo, ¿había hasta alguien de griego? ¿Puede ser? ¿O teníamos aquí una persona de griego? No sé si teníamos alguien de, bueno, de inglés, mucha gente de inglés, ¿eh? Levanta la mano los de inglés, un montón de gente de inglés y tal. Claro, yo digo, ¿y eso de programar? Bueno, informáticos, informáticas tenemos también, a ver, ¿sí? Vale, los informáticos hacen esta pregunta nada, ¿vale? Contenzamos la gente de inglés, ¿vale? Y ahora yo digo, ¿qué es eso de programar? ¿Qué es eso de pide a la cabeza? ¿Qué imagen se nos viene a la cabeza? Una cosa súper bonita, súper... Hola, buenos días. ¿Qué es eso de programar? Pues casi que se nos viene a la cabeza... Bueno, pero es mejor un orgulloso informático, ¿vale? Casi que se nos viene a la cabeza una imagen como esta. Decimos, no sé, es algo como muy complejo, con una sintaxis muy compleja, difícil todo, todo muy... ¿Puede ser así? ¿O no? Puede ser. Pero es que realmente hoy día la programación no tiene por qué ser eso. De hecho, nosotros en Programamos defendemos que la programación se puede aprender a programar desde casi tres añitos. Es decir, un niño que casi no sabe, casi ni todavía leer y escribir, casi no sabe, ¿no? No sabe leer y escribir. Y puede estar ya empezando a dar sus primeros pasos en la programación. Esto es uno de los eventos que realizamos en Programamos aquí en Sevilla. Y fijaros cómo, bueno, aparte de la ilusión con la que ellos están programados, pues utilizan una serie de robots, ¿vale? Y con esos robots, ellos han dado sus primeros pasos en la programación. Además, actualmente han surgido una serie de lenguajes, que son lenguajes visuales, como Scratch, ¿vale? Pero hay otra serie de lenguajes que lo que nos van a permitir va a ser que nosotros podamos empezar a programar quitando toda esa parte oscura, toda esa parte difícil, esa sintaxis, esa, quitando todo eso de forma muy sencilla y además de una manera muy... Prueba una cosa, no me funciona, bueno, vuelvo a probar, cambio, arrastro un bloque, muy divertido, ¿vale? Y que enganche, lo vais a ver hoy, ¿vale? Espero que os enganche. Bien. Hace costita, ¿no? La charla tampoco ha sido demasiado, ¿no? Bien, pues vamos a empezar, ¿vale? Lo primero que yo quiero que veamos va a ser meternos en esa dirección que veis, todo un punto o RG para leer. Vamos a meternos ahí, mientras os vais metiendo y vais empleando, yo voy hablando, ¿vale? Esto es de una iniciativa que existe en Estados Unidos que se llama, una asociación, es como el programamos, pero en Estados Unidos, ¿vale? Con un poquito más de dinero. Se llama COU y ellos básicamente lo que realizan es una serie de retos, una serie de... para potenciar el pensamiento computacional. Y tienen una... Tienen un reto, digamos, que se llama la hora del código. Que lo que pretende es que todos los niños, al menos una hora en su vida, programen. Que todo el mundo dedique al menos una hora a programar. Bueno, pues yo no voy a tener una hora, pero vamos a comenzar un poquito. ¿Y para eso qué es lo que hace? Pues poner como distintas posibilidades para que se pueda hacer desde cero y de forma muy sencilla. Bueno, ¿lo habéis abierto ya? ¿Sí? Bien, si lo abrís... Yo recuerdo las primeras saldas que aparecían muy poquitos y esto ya... Ahora mismo yo creo que se las ha ido de las manos. Tienen aquí montones. Fijaros, tenéis una que te gusta bailar. Pues bailar. ¿Qué te gusta el juego de Flap y Per? Esto te pela la edad. ¿Quién conoce este juego? Flap y Per. No te pela. Minecraft, sí, ¿no? Por lo menos si no suena por tal, ¿no? Star Wars, si no suena también, ¿verdad? Bueno, pues fijaros. Montones de alternativas. Bueno, Frozen, ¿vale? Montones de alternativas y para todos los gustos. Todos y cada una de estas series de posibilidades lo que nos van a permitir es que tiremos una hora aprendiendo el programa. Si os parece, voy a decir yo, la cagamos, ¿no? Porque en vez de dejarlo de forma libre, lo siento, me voy a enconer un poco, pero es que después... Antonio y para mí es una locura. Si os parece, hacemos el Star Wars o el Flap y Per, el que queráis. El Star Wars está un poquito mejor traducido y más sencillo, ¿vale? Pues hacemos este de aquí, ¿vale? Con lo cual, hacemos clic, le damos al inicio y le vamos a dar a la parte de bloques probar ahora. Vale. Lo primero es que os va a abrir un vídeo maravilloso que podéis ver esta noche en casa, en el hotel, ¿vale? Bueno, tarea no obligatoria, pero la música también es importante, que vaya intentando. Voy a subir. Bien. Y básicamente lo que tenemos aquí es... Mirad, la parte de arriba la veis que pone uno, ¿no? Porque estamos como en la primera fase. Hay un montón de retos y vamos a tener que ir pasando de uno, dos, tres, cuatro... Vamos a tener que ir creciendo. Y lo hacen muy bien porque crecemos en completidad. Ahora empezamos casi sin ningún tipo de conocimiento y vamos a ir aprovechando todo lo que vamos a ir aprendiendo para la siguiente fase, ¿vale? Bueno, el objetivo, te dice, necesitamos ese trozo de metal, esa imagen, ¿vale? BB8, ¿puedes obtenerlo? Nosotros, nosotras somos BB8, ¿vale? Venga, vamos a intentar conseguirlo. Este primero lo hago con vosotros. Le damos a OK. ¿Vale? ¿Esa la mía? Sí, sí, claro. Bien, por lo tanto, fijaros, aquí me dice, tienes que agregar un segundo comando, mover a la derecha a tu código. Luego, haz clic aquí para ejecutarlo. Fijaros, si yo tengo que llegar hasta aquí, fijaros que cuando yo tengo mi código al ejecutar... Ahora mirad aquí, por favor, y os explico el primero y luego vosotros vais a quedar haciendo el reto. Fijaros cómo, cuando yo lo ejecute, BB8 tiene que andar una y dos casillas. ¿Lo veis, no? Bien, por lo tanto, fíjate que cuando yo presiono el botón ejecutar, ¿qué es lo que internamente tiene esa página? ¿Qué es lo que hace? Cuando yo presiono ejecutar, en magia, no, se programa. ¿Y qué es lo que se hace? Pues, ahora mismo se mueve una vez a la derecha. Para conseguir el metal, ¿qué tengo que hacer? Moverme dos veces a la derecha. Por lo tanto, ¿qué tendré que hacer? Moverme una segunda vez a la derecha. ¿Sí? De forma que mirad que yo le doy a la ejecutar, se mueve. ¿Vale? Y acabamos de conseguir nuestro primer reto. ¿Habéis sentido bien? ¿Sí? ¿Lo habéis hecho ya todos? ¿Sí? ¿Hago el segundo con vosotros o os lanzáis? ¿Sí? ¿Vemos el segundo o os lanzáis ya? Venga, voy a hacer el segundo. Venga. En el segundo me dice, necesitamos más trozos de metal. Con lo cual, hay que conseguir dos. Tenemos dos, ¿vale? Este, fijaros que es más complicado que tiene que girar, ¿eh? ¿Vale? Con lo cual, vamos a decir que se mueva a la derecha. Que se mueva a la derecha. Ahora, que se mueva hacia abajo. Y que se mueva hacia abajo. Si lo doy a ejecutar. Ya tenemos hecho el segundo. ¿Vale? ¿Bien? Venga, dedicamos. Vamos a dedicar como 3-4 minutitos, ¿vale? 3-4 minutitos a eso. Venga, vamos allá. Bien, y seguimos. ¿Vale? Bueno, esta herramienta. Esta herramienta para las clases es genial. Porque para poder dar nuestros primeros pasos de programación. Oye, tienes a 30 y que están entretenidos. Haciendo cosas y que están aprendiendo de forma casi autónoma. Porque solamente tienen que seguir lo que le están diciendo. Pero fijaros. ¿Escuchad para mí? Pero fijaros. Tiene una diferencia fundamental con respecto a Scratch. Que ahora lo vamos a ver. Yo sé que es mi pipi. Yo sé que es mi pipi. Pero dejadlo ya. Bien. Tiene una diferencia bastante grande con respecto a herramientas como Scratch. Y es que con Scratch podemos crear lo que nos dé la gana. Y bueno, aquí vamos un poquito más guiados. Nos dicen que es lo que tenemos que hacer. Y como primer paso es también. Pero quizá deberíamos de, después de esos primeros pasos, ver qué otras alternativas tenemos para poder continuar. Bien. Y para eso, en este curso, nos vamos a dedicar a ver Scratch. ¿Vale? Scratch es un lenguaje de programación visual. Con lo cual, no es textual. No necesitamos escribir absolutamente nada, ninguna instrucción. Con lo cual, lo que estamos haciendo es quitar esa complejidad de vida de, se me ha olvidado el nombre de la instrucción. Se me ha olvidado una coma, un punto y coma. Y es más sencillo. Simplemente tenemos que ir adaptando. Además, es muy fácil, muy intuitivo, porque ha sido diseñado para que lo puedan utilizar niños. Con lo cual, si lo pueden utilizar niños, nosotros lo podemos utilizar mucho más intuitivo y más chulo. ¿Vale? Ahora lo vamos a ir viendo. Niños, además de cualquier tipo de herramienta. ¿Vale? De verdad, de temprana se pueden utilizar. Básicamente, el escalón que tenemos para poder empezar a utilizar Scratch es que sepan leer y escribir. Es decir, hablamos de los 5, 6, 7, más 7, 8, 9, más que esa gente. ¿Vale? 5, 6, ¿dónde voy yo? Yo sé. Bueno, depende. Como este año no me acrimillan. Bien. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer un montón de cosas. O sea, podemos programar historias, podemos hacer videojuegos, podemos hacer animaciones, podemos hacer lo que nos dé algo. Hay una cosa también importante, y es que con Scratch, que así Mitch Resnick, que es uno de los creadores de Scratch, del MIT, así lo define. Y es que él dice que tiene el suelo bajo, paredes anchas y techo alto. Os lo explico. Tiene el suelo bajo porque cualquier persona puede acercer. No vas a encontrar un obstáculo difícil para poder empezar a programar con Scratch. ¿Vale? Con lo cual, tiene un suelo muy bajo. O para quitar las diapositivas, pero no pasa nada. ¿Vale, Antonio? Estad las que de eso. También tiene unas paredes anchas, que significa que cabe todo el mundo. Es decir, cualquiera con sus necesidades. Oye, lo mismo el de inglés, el de latín, el informático, cualquiera. Cualquiera porque lo puede utilizar para el fin que yo quiera. Por lo tanto, tiene unas paredes muy anchas. Y aparte, y esto es una cosa que a mucha gente le parece que Scratch es como de niños y solamente sirve para jugar. Bueno, pues también lo definen como que tienen el techo muy alto. Y eso significa que nos sirve tanto para dar esos primeros pasos como para poder continuar y hacer cosas, proyectos, mucho más potentes. Y hoy os lo voy a demostrar. Os voy a mostrar una serie de proyectos que me van a permitir hacer videocompats más potentes. Bien, pues nos vamos a meter en Scratch. Aquellos que no hayáis visto nunca la plataforma, en la parte superior derecha vais a tener algo así como únete a Scratch. Un gráfico que a mí me gusta mucho de Scratch, que es este de aquí. Fijaros que el primero, lo que tenemos es, imagina, imagina, hablaban un día de la creatividad, de lo que tenemos que potenciar. Bueno, pues tenemos que potenciar esa creatividad para imaginar algo que queramos. Y eso que imaginemos, crealo. Juega con él. Compártelo. Y esto es uno de los pilares fundamentales que durante los últimos años le han dado mucho peso el equipo que desarrolla Scratch, ¿no? El MIT. El tema de lo social, ¿no? Que compartas, que valores, luego lo veremos. Bien, reflexiona y vuelvo otra vez a hacer el mismo ciclo. Yo os pediría que en las dos sesiones que vamos a tener, que imaginéis a lo grande, pero vamos a ponernos objetivos pequeños, pasos pequeños. Al igual que cuando voy a subir una escalera, no la subo de 10 metros de año, no me digáis. Si no, ¿qué es lo que yo quiero? Un avión que se paga qué. Entonces sale el paracaídas y tal. Yo te diré, vamos a empezar con que el avión se mueva. Y os daréis cuenta que vuestros proyectos en Scratch nunca terminan. Nunca terminan. Siempre pueden seguir o siempre seguirán evolucionando. Bien, si hacemos, si vemos un poquito las estadísticas de Scratch, esto lo tenéis en la página de Scratch abajo del todo en estadísticas. Esto está sacado desde el 23 del 4, es decir, que hace ya un mesecito y poco, ¿no? Pues vemos, fijaros, esta sería la distribución por edades de la gente que se ha dado de alta en Scratch, de los Scratches, ¿vale? Fijaros cómo sí que tenemos, a partir de los 7 años, 8, 9, 10, 13, digamos que tenemos casi, casi, bueno, casi la totalidad de todos los Scratches. Nosotros estaríamos, por aquí, ¿no?, más o menos, por aquí estaríamos nosotros, pero aquí tenemos gente incluso de 80 y tantos años, que se han dado de alta en Scratches. Bien, y fijaros cómo tenemos más de 40 millones de proyectos compartidos, casi 40 millones de usuarios registrados. Y seguramente si os metéis ahora, que ha pasado dos meses o un mescito y pico, veréis que esta cifra ha aumentado, pero de una manera bastante grande, ¿vale? Comentarios, estudios, etc. Es decir, es una aplicación que la estamos utilizando en todo el mundo para empezar a probar, ¿vale? Por lo cual es una aplicación con la que todo lo que pongamos ahí lo pueden ver millones de personas, etc. Bien, y vamos a ver algunas de las cositas que puede hacer Scratch. Mirad, ¿para qué podemos utilizar Scratch en el aula? Pues, por ejemplo, el lengua, pues para hacer historias interactivas, vocabulario, pronunciación, fábula. Vamos a abrir, por ejemplo, uno, ¿vale? Ya que tenemos aquí a gente de inglés, para un proyecto que lo que va a hacer es trabajar el vocabulario. Cuando te pones encima, pues simplemente te va diciendo el objeto, ¿vale? Pues te va diciendo I, 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 ¿vale? Te va diciendo cómo es en inglés, ¿vale? Podemos hacer cosas aplicadas a las matemáticas. Por ejemplo, un proyecto como este, que se llama Come Primos, que yo creo que por el nombre os podéis imaginar que es lo que hace, ¿vale? O Zampa Primos se llamaba, ¿sí? En el que, pues, han programado un juego en el que tú tienes que decir si quieres que la galleta vaya al contenedor o que se la coma el zampagalletas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vale, entonces, si dos fuera un número primo, matemáticas tenemos aquí a alguien. ¿Vale? Ayudadnos, por favor. El dos es un número primo. Cuidado, ¿eh? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Entonces se lo damos a la galleta y se pone súper contento. ¡Mmm, qué rico! ¿Vale? Y encima tenemos ahí el cuatro. No. Por lo tanto, lo tiramos en la papelera. Perfecto. Y se lo come. Bueno, pues podemos diseñar juegos de este tipo, ¿vale? Simplemente para que el alumnado pueda trabajar el tema de los números primos. Bien. También podemos asociarlos a la ciencia, a simulaciones. Hacemos una cosilla para ahorrar un poquito de tiempo. Como yo la he dejado todas aquí, ¿vale? Vosotros le echáis un vistazo cuando queráis y vais viendo, ¿vale? Que es lo que pueden ir haciendo los proyectos, ¿vale? Pero bueno, son proyectos que te permiten simular objetos físicos. Como por ejemplo, en este caso te va a modular en función de cómo coloques una serie de objetos, va a modular la gráfica que tiene. O va a simular el sistema circulatorio de la sangre o la lluvia, etc. El aparato respiratorio. Bien. También con la música. Bueno, pues este es un proyecto muy chulo donde lo que te viene es para que yo pueda colocar las notas en un pentagrama. Incluso con los tipos de notas, con las relaciones, etc. La coloco en el pentagrama, le doy al play, ¡pum! Y me toca la partitura. ¡Chulísimo, eh! ¡Súper chulo! Bien. Y también podemos hacer cosas como, bueno, todos los que imaginéis. Como por ejemplo, juegos. Podemos hacer un piedra, papel o tijera. Podemos hacer cualquier tipo de cosa que imaginéis. Hay una tendencia muy grande cuando estamos hablando de Scratch y es que hay mucha gente que se dedica a hacer réplicas de videojuegos mismos. Por ejemplo, este es uno que programamos, que hicimos en Programamos, rememorando el, bueno, Dragon Ball Z, pero es como si fuera el Street Fighter, ¿vale? Donde tú podías moverlo, te podías quitando a los distintos tal, ¿vale? Y podías ir disparando, etc. ¿Vale? Bueno, pues fijaros cómo podéis hacer réplicas de videojuegos que hemos vivido muchos de nosotros en nuestra niñez. Lo podéis hacer, ¿no? Para mí esto es una pasada. Yo cuando hice mi primer Super Mario, de verdad que casi me emociono, no lloré, pero casi me emociono, ¿no? El ver esa etapa en la que yo veía ese videojuego. Y más me emocioné cuando dije, ¿y esta gente de Nintendo se han hecho rico y ahora que lo he hecho yo, ahora yo no? Bueno, pues hay más todavía, ¿no? Tenéis la posibilidad de poder programar cosas que antes no podíais imaginar. Bien. Todas estas cosas son las que se pueden hacer. Entonces, vamos a ponernos un poquito manos a la obra. Lo bueno de con Scratch es que una vez que nosotros programemos algo, eso podemos decidir si queremos compartirlo o dejarlo de momento en borrador. De forma que cuando yo decida que ese videojuego más o menos esté listo, le doy a compartir y estará disponible para que cualquier persona pueda verlo, ¿vale? Lo pueda ver, se pueda meter retro, etc. Vamos a probar eso. Mirad, nos vamos a ir dentro del apartado de Scratch. Vamos a utilizar este buscador. Parece que estoy un poco como para nada. Y os vais a poner ahí algo. Yo que sé. Algo que queráis buscar. Hay millones de proyectos. Buscad ahí algún proyecto. El que sea. Abrir el proyecto. El que nos hayan salido. Abrir el que sea. ¿Vale? Cualquiera. Yo he puesto Super Mario y he abierto este que me ha salido. ¿Os ha visto, verdad? Bueno, este no. El que hayáis elegido. Digo, pero ¿os sale ahí el videojuego o no? ¿Sí? Bien. Pues mirad. Lo bueno de cuando nosotros estamos buscando en la comunidad es lo siguiente. Yo siempre defiendo que cuando yo hago algo, a mí lo que me gusta es que eso lo pueda utilizar cualquier persona. Para que no todo el mundo tengamos que empezar desde cero. No reinventar la rueda, ¿no? Y Scratch lo que te permite básicamente es eso. Si hay alguien que haya programado un Super Mario Bros y yo no tengo ni idea de cómo se programa un Super Mario Bros, yo lo que puedo hacer es darle a ese botoncito que veis de ver dentro. De forma que cuando le dais a ver dentro, vais a poder mirar todas las instrucciones y cómo por dentro se está haciendo ese videojuego. Por lo cual, yo puedo ir a aprender de otras personas. Lo que yo haga lo comparto de manera que personas puedan aprender de mí y yo a la vez puedo estar aprendiendo de otras personas. ¿Vale? Aparte, vamos a tener el aspecto social. Esto te da un subidón. La primera vez que tú tienes tu primer me gusta, ¿vale? Y tú dices, bueno, alguien tiene encima tu primer comentario y te lo escribe en inglés. Y ahora tú dices, guau, alguien me ha escrito. Y tú le contestas y lo mismo te dice, me encanta. No, te pone el LOL. Y te dice, lo podrían mejorar haciéndole tal cosa. Y tú, bueno, me voy a poner esta noche, ¿no? Y lo voy a hacer directamente para que me veas. El apartado social, la verdad, que engancha. Porque parece que la programación es algo solitaria. Nada más alejado de la realidad, ¿no? La programación es mucho mejor cuando se programa en comunidad. Bien, las visitas que tienen. Bueno, si yo hubiera hecho este videojuego final, ¿eh? La de gente que se ha metido ahí, ¿no? Y las reinvenciones, que esto lo vamos a trabajar. ¿Qué significa? Que yo puedo copiar un proyecto. O sea, yo puedo coger un proyecto y copiarlo. Y os parecerá mal. Y diréis, o mal, o copiar es malo. Pero aquí copiar es bueno. Porque lo que hacemos siempre es que respetamos la autonomía. ¿Vale? Cuando yo reinvento, me hago una copia. Pero siempre va a aparecer quién es el creador que ha realizado eso. Y para mí, pasa de ser malo a ser casi un orgullo, ¿no? El que haya otra persona que haya podido, incluso que yo pueda yo seguir aprendiendo. Como otras personas han convertido mi proyecto para que yo pueda mejorarlo. Bueno, pues vamos a empezar entonces, llevamos ya demasiado rato hablando. Entonces, vamos a empezar yo un poquito a meternos un poco en paz, ¿vale? Vamos a abrir la herramienta de Scratch. Ya estáis todo el mundo aquí metido. Por lo tanto, yo os voy a enseñar un poquito dónde tenemos cada cosa para poder empezar a programar nuestros primeros proyectos. Bien, veis que en el apartado superior tenéis un menú donde vais a poder crear por un lado, explorar los proyectos. Tenéis este de aquí que es bastante bueno porque vais a tener un montón de tutoriales que vais a poder seguir. La búsqueda aquí, si estáis logueados, va a aparecer aquí vuestro menú, ¿vale? Con vuestros mensajes y esta carpetita. Esta es fundamental porque ahí, cada vez que programemos un proyecto, va a aparecer ahí, ¿vale? Bien, si abrimos la herramienta, tenemos algo como así. Le vamos a dar a crear. Vamos a darle a crear. Venga, vamos allá. Bien. Y al darle a crear, tenemos algo como en eso. Tenemos, o lo resumo así de forma rápida. En el escenario, en esta parte de aquí, que veis, aquí es donde va a transcurrir toda la programación. Donde se va a ejecutar todo, ¿vale? Para poder ejecutar, en Scrub normalmente se nos utilizan dos botones. Bandera verde y botón rojo. Con lo cual, cuando pusimos la bandera verde, todo el mundo esperará que nuestro videojuego, nuestra animación, lo que hayamos programado, que se ejecute. ¿Vale? Ese será el botón de botón verde. Bien. A mí me gusta imaginar siempre que es como si fuera una obra de teatro. De forma que, fijaros, en una obra de teatro siempre tenemos un montón de actores. ¿Dónde está cada uno de los actores aquí? Pues aquí, como distintos objetos. ¿Vale? Tenemos nuestro escenario y tenemos los distintos actores. Y a cada uno de esos actores le vamos a tener que ir diciendo qué es lo que tienen que hacer. Y eso lo tenemos en esta parte izquierda de ellos. ¿Vale? Es decir que lo que tienen que hacer serían las instrucciones, que serían estas de aquí. Y aquí vamos a tener lo que queremos que haga ese objeto. Vamos a verlo así de forma sencilla. Lo primero que tenemos nosotros aquí va a ser el objeto gato y tenemos un montón de instrucciones. Lo primero, si me aparece en inglés, le podemos dar a este de aquí y le podemos decir que lo coloque en español. ¿Vale? Español o el idioma que queráis. Así lo podemos traducir. Teniendo el objeto seleccionado, vamos a tener un montón de instrucciones. Para que esto sea muy intuitivo, puesto que hay un montón de instrucciones, lo que hacemos es meterlas en distintas categorías. En función de qué queremos que ese objeto haga. Por ejemplo, si queremos que nuestro gato, que es el objeto que tenemos seleccionado, que parece azul, se mueva, iremos a las instrucciones de movimiento, que serán las azules. Y le han puesto en colores para que sea más fácil identificarlas. ¿Vale? Por lo tanto, tendríamos aquí las de movimiento. Podemos tener las de apariencia, las de sonido, las de eventos, etc. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos que mi objeto entonces se mueva? Pues mirad, simplemente tenemos que coger una instrucción, por ejemplo, la de mover diez pasos, y la pasamos al área de programa, que sería esta de aquí. Y estamos utilizando esa instrucción. Y para poder ejecutarla, simplemente lo que lo hacemos es un clic. Mirad acá, ¿cómo se mueve? Bueno, pero antes os he dicho que es verdad que todo en Scratch empieza cuando le puso la bandera verde, ¿no? Y eso lo vamos a tener en los eventos. Este amarillito de aquí, que además veis que son instrucciones que son muy raras. Porque, fijaros que si antes esta era como un puzzle, que tiene como una pieza para encajar arriba y abajo, esta de arriba no encaja nada. ¿Vale? Por lo tanto, son instrucciones que inician, que capturan algo que pasa, un evento. ¿Vale? Y ese evento es cuando hago que lo pongo para la última final un poquito más grande. ¿Vale? Para que lo veáis. Bien. De esta forma, fijaros. Ahora, lo que estoy teniendo es cuando haga clic, que se mueva dispaso. Pues ya ahora, yo le doy aquí, pum, y se mueve dispaso. ¿Lo veis? ¿Vale? Pues ya está. Vamos ya. Esto es extra, básicamente. Tiene... Ahora tenemos que poner un poquito más, pero yo como mi gato aquí, le voy dando a la bandera, pum, pum, y se va moviendo. ¿Vale? También puede hacer que, por ejemplo, que se mueve y que diga hola. Pues, por ejemplo, puedo coger esta instrucción de aquí y fijaros, mira. La arrastro, pum, y se une, como si fuera un puzzle. ¿Vale? Pues fijaros que ahora cuando presiono la bandera, yo le doy y me dice hola. ¿Vale? ¿Lo veis más o menos sencillo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, quizás complica un poquito porque cada objeto, ahora después tendremos que ver que tiene una serie de propiedades, pero que son muy lógicas y además la veréis muy... ¿Qué es? ¿Qué se muestre o qué no se muestre? ¿Un nombre? ¿El tamaño? Pues le ponemos por aquí un valor que nosotros queramos, 100 por 100, porcentaje, o el que sea, hacia donde mira y la posición. ¿Vale? La posición en pantalla es un eje de coordenadas con centros justamente en el punto intermedio de esa pantalla. De manera que el eje de los X, ¿vale? Sería el horizontal, iría hasta 240 menos 240 y el eje de las Y, que sería arriba abajo, iría desde 180 menos 180. ¿Vale? Vamos a lanzar el siguiente reto entonces, que va a ser el de que podéis crear una postal. Ya sabéis, acabáis de llegar aquí, echáis de menos a quien hayáis dejado, ¿no? En vuestra casa. Entonces, vamos a crear una postal, ¿vale? Una postal, pues diciéndole lo mucho que los echemos de menos, lo que los queréis, o los vídeos que los estáis pasando en el curso y hasta ahora con los los echemos de menos. Lo que os venga a la cabeza, ¿vale? Lo vamos a crear, esa postal, de manera muy sencilla. Yo os doy dos o tres pistas, ¿vale? Y vosotros hacéis lo que quieras. Vale, yo por ejemplo he hecho esto de aquí, ¿vale? Que os puede parecer que, no sé si os parece que es complejo o no, bueno, un proyecto así, ¿vale? Simplemente sale y dice, hola, bienvenidos a Sevilla. Yo en este caso, como no me he ido a ningún lado, os doy la bienvenida a vosotros, ¿vale? Incluso podría hacer algo así como dentro de sonido, una pestaña que se llama sonido, podría incluso grabar. Un sonido que diga, ole, ole, vale, perfecto. Y se lo podemos meter aquí, ¿vale? De forma que en el código podría coger para que toque este sonido. Yo no sé si lo veis, si, ya que estáis viendo este código, no sé si lo estáis entendiendo un poquito. Cuando haga clic, que se cambie un disfraz. Eso es porque, fijaros que, un mismo objeto puede tener más de un disfraz, ¿vale? Seleccionando un objeto, me meto la pestaña de disfraz y me aparecen más de uno. Esto es muy chulo porque yo puedo ir cambiando entre uno y otro. Y ahora vais a ver que mi muñeco, que mi muñeco baila. Que lo ponga más. Vale, ahora lo pongo. ¿Vale? Por otro lado, tengo también los sonidos, que es lo que habéis visto, ¿vale? Yo puedo meter los sonidos que yo quiera, incluso puedo grabarlos, ¿vale? Como eso que habéis visto aquí. Bien, pues lo primero que le he dicho es que se ponga el disfraz en la, que sería este primero, ¿vale? Que aparezca así, ¿vale? Lo siguiente que le he dicho es que se vaya a una posición. Y ahora me diréis, ¿y yo que me tengo que aprender todas las posiciones? No, no te tienes que aprender todas las posiciones. Simplemente tú sitúas el objeto donde tú quieras. Por ejemplo, yo lo sitúo aquí el objeto. Y dentro del movimiento, veréis cómo hay una instrucción que se llama ir a X e Y. Donde tenéis dos coordenadas. Que fijaros, fijaros vosotros en las coordenadas. Yo solamente voy a cambiar el objeto de sitio, pum, y fijaros cómo os han puesto las coordenadas en el sitio donde está. ¿Vale? Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido, básicamente, poner el objeto por aquí, una cosita por aquí, y que se deslice hacia otra posición. Mirad, cuando yo le doy a la bandera, se pone ahí, se desliza, dice los dos mensajes. ¡Olé! ¿Vale? Cambia entre una serie de disfraces, que lo tengo puesto aquí, repetir cinco veces, pues, siguiente disfraz, pasa al siguiente disfraz, ¿vale? Espera un poquito, siguiente disfraz, siguiente disfraz, y al final dice la otra. No hace falta que sea tan complicado. Vosotros utilizáis con el decir, con el mover, yo os dejo esto aquí para que si os quede inspirar, ¿vale? Cotilláis un poquito, no demasiado, intentar utilizar demasiadas instrucciones porque es nuestra primera posta, ¿vale? Lo importante aquí es lo visual, con lo cual, darle al gato, aquí a este icono, elegir un icono que represente, o que represente la idea que queréis poner, darle aquí, elegir un fondo, y a partir de ahí, ¿vale? lo vamos programando. Bueno, pues ahora, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Una vez que hayamos creado la postal, lo que vamos a hacer es darle a ese botón que veis de compartir. ¿Lo veis en vuestras pantallas arriba en naranja? Pone compartir. ¿Sí? Venga, pues, le vamos a dar a compartir. Bien, una vez que está compartido, vamos a ver el mensaje de que tu proyecto ha sido compartido, y a partir de ese momento, cualquier persona, si nosotros le pasamos la URL, va a poder ver la dirección, ¿vale? Del navegador, va a poder ver perfectamente esa postal que acabamos de crear. Bien, dos cosas importantes, mirad. Cuando le vais a dar a compartir, os va a salir un campo de instrucciones y notas y créditos. Es importante que nosotros, por ejemplo, si hemos hecho una postal que cuando le das al objeto hace algo, es importante, por favor, escuchadme, es importante que nosotros se lo pongamos aquí en las instrucciones, porque la gente no sabe, oye, yo le doy, le doy la bandera, no funciona, ¿cómo funciona el proyecto? Por lo tanto, aquí, una vez que lo compartamos, vamos a poner el mensaje diciendo, por ejemplo, si hay que hacer clic, pues, al hacer clic en tal sitio, vas a recibir un mensaje especial, ¿vale? Y en notas y créditos, si hemos utilizado imágenes, o hemos utilizado sonidos que necesitan una atribución, pues, también lo pondremos aquí, ¿vale? Bien, una vez que hayamos hecho eso, hayamos compartido, vamos a poder seguir modificándolo, ¿vale? Simplemente nos metemos en ver dentro y podemos seguir modificándolo, incluso aunque la gente lo pueda ver. O sea, no os preocupéis que podéis seguir mejorando este proyecto las veces que queráis, aunque esté compartido. Bien, y lo que vamos a hacer, hemos creado un estudio del curso, y ahora lo que vamos a hacer va a ser meter todos esos proyectos en ese estudio, para que podamos verlo, ¿vale? Entonces, la forma más sencilla es la siguiente. Os lo voy diciendo y lo vais haciendo, ¿vale? ¿Preparado? Le vamos a abrir una nueva pestaña, en el navegador, una nueva pestaña. Bueno, vamos a hacer una prueba, ¿verdad? Porque lo creé hace un par de días, vamos a ver si... Vamos a poner ahí arriba, ¿vale? Vamos a poner MFP, Ministerio de Educación y Formación del Profesorado, MFP. Y en todos los resultados que tengamos, lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar los estudios, ¿vale? En concreto, el estudio que hemos creado, para meter todos los proyectos de extract que vayamos haciendo es este de aquí. El que pone MFP UI 2019, ¿vale? Vamos a abrirlo. ¿Repito? ¿Sí? Vale, en la pestaña nos metemos el extract. En el buscador arriba metemos E, M, E, FP. Y aquí elegimos estudios. Ministerio de Educación y Formación Profesorado, ¿vale? O UI, también podéis poner, ¿vale? Estas son las dos palabras que vienen aquí. Bueno, la gente ya va a estar aquí. Vale, y ahora lo único que tendríamos que hacer, a vosotros nos va a salir una barrita aquí abajo que pone añadir proyectos, ¿sí? Le vamos a dar esa barrita que pone en negra a añadir proyectos y os van a aparecer vuestros proyectos. Seleccionáis el proyecto que queráis meter y con eso os añadiréis. ¿Sí? Vale, pues vamos a añadir, todo el mundo va a añadir aquí los proyectos de las postales que hayamos creado. Bueno, para mí los estudios es un aspecto de cracker fundamental en mis clases. ¿Por qué? Porque yo suelo hacer estudios cada vez que, con el grupo en el que estoy trabajando, y es una forma de que podamos meter todos los proyectos que hagan mi alumnado, ¿vale? Por lo cual, os animo a que podáis crearlo. Es muy sencillo, si vosotros vais a mis cosas, en el menú más arriba, superior derecho, veréis que aparece la carpetita. Bueno, pues ahí tenéis, por un lado, mis proyectos y mis estudios. Os los pongo, ¿vale? Si os vais a esta carpetita que está aquí, os van a aparecer todos vuestros proyectos, pero también os van a aparecer vuestros estudios. Seguramente, si no habéis creado ninguno, os van a aparecer como cero. Pero, pues, para crear uno, simplemente tenéis que darle aquí un nuevo estudio, ¿vale? Y podéis crearlo. Ahora no la caigáis, no la caigáis. Simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Que lo podéis hacer. Bien. Otra forma de poder meter los proyectos en el estudio, si no tenéis, si no os enlazo con el buscador, es meter la URL. Yo la he puesto en la diapositiva, ¿vale? Bien, pues vamos a ver, ¿no? Cositas que hayáis programado. Ahora todo el mundo nervioso. Que no coja la mía. Venga, vamos a ver. Mira, aquí hay una sevillana en el desierto. Vamos a ver la sevillana en el desierto. Primera fila, sí. Ozu, qué calor. Y va a girar, no sabemos por qué. Alguien tiene mucho interés, que veamos la suya. Que le diga que llevo aquí un rato. Bueno, pues, en este estudio vais a poder encontrar... Vais a poder encontrar... Vamos a ver este tour. Este me suena por allí, ¿no? Por allí, creo que estamos aquí utilizando este. Bueno, muy bien. Bien, pues en este estudio vamos a poder tener todas las cosas. ¿Vale? Ahí podéis cotillear. Ya veis que es lo que han hecho los otros. Incluso, podríamos abrir, por ejemplo, cualquier proyecto y decirle, oye, me encanta, ¿no? Y ese es subido en potencia al principio, ¿vale? Le podéis poner aquí un me gusta, meterlo en vuestro favorito. O incluso, y esto ya es, esto ya es, vamos, dar más subido en todo que poner un comentario. Y ya si se lo ponéis en inglés, vale. ¿Vale? Le ponéis ahí un comentario. ¡Bum, bum, bum, bum! Y le llega un correo, comentario, tal. ¿Vale? Lo pueden mejorar de esta forma, ¿vale? Le podéis dar incluso ideas. Bien, continuamos. Bien. Nos queda más o menos un poquito más de media hora. Entonces, lo que nos vamos a dedicar en esta parte del taller, es hacer un videojuego que es muy sencillo, que se llama El Laberinto. Este videojuego de Laberinto es un videojuego que estamos desde el cero, donde vamos a crear tanto el fondo como los personajes, con muy poquito gráfico. Lo vamos a hacer de una forma muy rudimentaria, y después vosotros lo podéis si queréis mejorar. ¿Vale? Van a tener muy poquitas instrucciones, y todo esto explicado lo tenéis en la ficha. Hay una ficha que os habéis descargado en PDF, que pone ficha laberinto. Ahí lo tenéis. No hace falta porque yo os voy a guiar. ¿Vale? Con lo cual, ahora lo vamos a ir haciendo todo el mundo a la misma vez. ¿Vale? Y por si acaso, no os queréis regalar un paso, atascado, lo que sea, podéis siempre tener la ficha. ¿Vale? Bien, vamos a crear un nuevo proyecto. Venga, lo primero que tenemos que hacer con el gato, es cargarnos el gato. Le damos a la X, botón derecho, si no, eliminar, lo que sea, ¿vale? Y eliminamos el gato. Y lo primero que vamos a hacer va a ser pintar el escenario. Para pintar el escenario, vamos a hacer clic en esta parte de aquí del escenario, le vamos a hacer clic en esta parte del escenario, ¿vale? Esto sí ha surgido antes, le ha surgido por ahí a alguna persona. Cuando seleccionamos el escenario, fijaros como, cada vez que seleccionamos un objeto o el escenario, toda esta parte se pone con respecto a lo que tengamos seleccionado. Os voy a evitar un susto, porque tú ha empezado a programar todo, y cuando te das cuenta, le digo, vete al escenario, le no sé qué, te vas para allá, y cuando ves aquí, dice, que ha desaparecido todo lo que acabo de programar. No, es que estamos viendo la programación del escenario o de otro objeto, ¿vale? Con lo cual, nos vamos a ir al escenario, y nos vamos a ir a la pestaña de fondos. Y ahí lo que vamos a hacer va a ser pintar, ¿vale? Vamos a pintar ese escenario. Lo que vais a hacer va a ser elegidos primero el color donde pone a rellenar, elegidos el color que os dé la gana. Ya sabéis, en Sevilla está o el rojo, o el verde. ¿Vale? Pues es rojo, Jesús. Bien, y ahora lo que vamos a ir haciendo va a ser cogernos este de aquí, que es el cuadrado, vamos a quitar el borde, seleccionamos el color, le quitamos el borde, ¿vale? Le damos aquí, que sea transparente, por ejemplo. Vale. Venga, aquí una vez que hagamos eso, vamos a ir pintando distintos bloques, hacemos clic y vamos arrastrando. Y vamos a pintar todo, eso digamos que serían las paredes, todos los sitios por los que queremos que pueda pasar nuestro objeto para llegar al siguiente. Cuando terminé de pintar las paredes, seleccionar un segundo color y poner un cuadrado que ese va a ser el destino, donde tiene que llegar el objeto, ¿vale? Seleccionamos un cuadrado, ¿sí? ¿Lo tenemos más o menos? ¿Seguimos? Bien. Bueno, pues este sería el primer paso, ¿vale? Tenemos ya nuestro escenario pintado, luego situaremos nuestro objeto para que salga de una posición concreta, yo lo pondré por aquí arriba, bueno, lo pondrá Jesús donde quiera, y lo que tendremos que hacer será controlar ese objeto para que pueda llegar, ¿vale? al destino que sería este de aquí, ¿vale? al sitio. Bien, pues una vez que tengamos el fondo, nos vamos a ir a los objetos, ¿vale? Aquí, sin hacer clic, nos vamos a situar sobre el gato, sin hacer clic, y le vamos a dar a la brochita. Pues ya que estamos con nuestra vena artística, le vamos a dar a la flechita y vamos a generar ahí un... Bueno, vamos a seleccionar un objeto, ¿no? ¿O qué? Venga. Seleccionar mejor un objeto. Hacerle clic, hacerle clic, ¿vale? Y selecciona un objeto. Lo primero que tenemos que conseguir es que nosotros podamos manejar con el teclado, podemos manejar ese objeto, ¿vale? Para eso nos vamos a ir a las instrucciones de eventos, eventos. Y dentro de ella hay una que se llama al presionar tecla, ¿lo veis? Bien, bueno, pues ahí además podemos darle donde pone espacio, en ese clic que tiene, y podemos seleccionar, por ejemplo, flecha hacia arriba. Flecha hacia arriba. Bien, esto lo que va a hacer es que cada vez que yo presione en el teclado la flecha hacia arriba, lo que va a hacer es que va a capturar esa tecla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, pues para poder hacer que nuestro objeto se mueva hacia arriba, necesitamos dos instrucciones. La primera, le tenemos que decir al objeto que mire hacia arriba y la segunda que se mueva, ¿vale? Hay que hacerlo en dos instrucciones, ¿vale? Por lo tanto, si nos vamos a las instrucciones de movimiento, las primeras, las que están en azules, vamos a tener una que va a ser apuntar en dirección, que sería esta de aquí, esa de ahí, apuntar en dirección, bien, y ahí nosotros, donde pone ese ángulo de 90, cuando nosotros desplegamos, sí que le podemos coger este relojito, ¿vale? Y ponerlo para que mire hacia arriba, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo presione la fecha hacia arriba, lo primero que va a ser objeto va a ser mirar hacia arriba. Y lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué es? Pues la primera instrucción que aparece en movimiento es la de mover, pues que se mueva un número de pasos, por ejemplo, 10 o 5 pasos, lo que queráis, ¿vale? Bueno, no sé si os ha pasado cosas, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que este objeto está demasiado grande y lo queremos más pequeño. Bueno, lo podemos hacer de dos formas. La primera, sobre el objeto donde pone tamaño 100, pues en vez de 100 le ponemos ahí un 70, un 80, un 60 y veis que directamente se pone. Pero, para, pero si queréis, lo que podéis hacer es ponerlo también por código. Si os vais dentro de apariencia, dentro de apariencia, hay una instrucción que se llama fijar tamaño, fijar, este de aquí, donde también le podéis poner ahí el tamaño que queráis. También hay otro que pone cambiar, pero cambiar lo que haría sería aumentarle, sumarle al tamaño, ¿vale? Si le dices cambiar tamaño por 10, subiría, y si tiene un 100, sería un 110, ¿vale? Lo podríais hacer de esas dos formas. ¿Lo tenemos? Vale. Bien, bueno, pues os ha tenido que salir una cosa parecida a esta. Bien, lo siento, lo tenía que haber dicho al principio, hay un truquito para aquellos que he visto que han estado arrastrando las instrucciones, hay un truquito que es darle botón derecho una vez que habéis programado un bloque, ¿vale? Una serie de bloques, darle botón derecho duplicar. Con eso te haces una copia de todo eso y lo puedes personalizar. Bien, bueno, pues a esto nos quedaría añadirle un bloque de al presionar la bandera verde, un evento, poner donde queremos que salga nuestro objeto. Para eso, situáis el objeto cogemos al presionar la bandera verde, ¿tenéis ya eso? Al presionar la bandera verde y como ya tenemos situado el objeto, simplemente le vamos a meter ahí el que vaya a esa posición. Irá y que iría ahí, ¿vale? De esta forma, cada vez que nosotros le demos la bandera verde, nuestro juego empezará con el objeto en el sitio que hayamos dicho. ¿Sí? ¿Queda claro esto que hemos dicho? Lo último, si vemos ahora tal y como tenemos el videojuego, es verdad que podemos mover la pelota, que al principio cuando le damos la bandera verde empieza en el principio, ¿vale? Pero fijaros lo que pasa cuando intento pasar un muro, que lo puede pasar, ¿vale? Pues esto ni es un laberinto ni es nada, porque si puede pasar todos los muros me voy directamente y esto no tiene nada. ¿Cómo podemos hacer que no pueda atravesar los muros? Pues mirad, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a meter un programa y podéis meter tantos programas como queráis, que se ejecutan todos en paralelo, ¿vale? Se ejecutan todos a la vez. Bien, pues vamos a meter un programa o lo podemos meter incluso aquí, ¿vale? Vamos a meter una cosa que se llama los bucles. Un bucle básicamente, sabemos lo que es un bucle, ¿no? Un bucle básicamente es algo donde yo voy a meter instrucciones dentro y se va a ir repitiendo una y otra vez, una y otra vez, ¿vale? Eso lo tenemos dentro de control. Si os vais justo debajo de eventos, dentro de control, tenemos una estructura que se llama por siempre. Por siempre es el bucle normal, ¿vale? Siempre se van a estar ejecutando esas. Bien, tenemos el por siempre. Fijaros además en el por siempre, que lo tenéis vosotros en vuestras pantallas, fijaros en ese por siempre que abajo del todo no puedo meter ninguna otra instrucción, ¿lo veis? Que es planito, eso significa que eso siempre va a estar ahí metido, por eso se llama por siempre, ¿vale? Bien, pues dentro lo que vamos a hacer es comprobar si existe o comprobar si nuestro objeto está tocando el color de las paredes, ¿vale? Para poder ver si está tocando una pared, lo que vamos a hacer es comprobar si está tocando el color de las paredes. Eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Dentro de control tenéis una estructura que se llama sí, entonces. ¿Podéis tenerla? Buscarla. Lo vamos a meter dentro del por siempre. Tenemos el por siempre, cogemos el sí entonces, pum, y lo metemos dentro. Os va a quedar una estructura de por siempre, aquí, y aquí, pum, el sí entonces, por aquí, ¿vale? Y ahora voy a tener un hueco que además tiene una forma como si fuera un rombo así de lado, acostado, ¿sí? Donde yo le voy a poder meter ahí una condición. ¿La condición qué es? Pues mirad, yo quiero que por siempre si está tocando el color el que hayáis elegido para las paredes, entonces, que pase algo. Por ejemplo, que en vez de, si yo he dado cinco pasos para adelante, os quedé cinco pasos para atrás. ¿Lo veis lógico? ¿Sí? Y eso quiero que esté siempre, siempre, porque en todo momento en mi programa, si toca el color de la pared, para atrás. ¿Lo veis? Vale. ¿Cómo hacemos ese que detecte si está tocando el color? Y me mira por allí diciendo, veremos a ver a qué vamos a liar. Muy sencillo, nos vamos a ir a los sensores que son los que están en color celestito. Y una de las primeras instrucciones, arriba del todo, vais a tener un tocando color, ¿sí? Y ahora viene el kit de la cuestión. ¿Hasta aquí estamos bien? Tenemos el por siempre, tenemos el sí y el tocando color. ¿Todo el mundo está ahí? ¿Alguien no? Vale. Ahora, atento a una cosita. En el color, vamos a tener que decirle cuál es el color que hemos utilizado para las paredes. Es muy sencillo, mirad, seguid los mismos pasos que yo os digo. Le hacéis clic al color y se os despliega para que elijáis los colores. Yo creo que es imposible que podáis decidir así metiéndole los valores porque hay millones de combinaciones de colores. ¿Vale? Es imposible elegirlo. ¿Qué hacemos? Abajo tenéis una gotita, un cuenta gota, darle, dar cuenta gota. Y ahora, poner el icono aquí en el cuenta gota. Y ahora, poner el icono ahí. Fijaros cómo se os pone la lupa. Pues simplemente, elegís el color, ¿vale? Elegís el color que hayáis utilizado para eso. ¿Vale? Ahora sí, ¿no? Tenemos los colores. Bien, pues ahora, lo único que me quedaría sería decirle, si yo me he movido siempre 10 pasos, lo que voy a hacer es que me voy a mover menos 10 pasos. Es decir, 10 pasos en negativo, hacia atrás. ¿Vale? Lo que hemos estado hablando por siempre, sí, tocando el color, lo hemos seleccionado, hemos cogido el color, mover menos 10 pasos. ¿Vale? Bien, vamos a darle a la bandera verde y vamos ahora a ver si nuestra pelota puede traspasar los muros. Ya no debería. ¿O sale? Bueno, funciona más o menos. ¿Sí? Ahora no atraviesa las paredes. ¿Vale? Bien, bueno, pues para poder terminar que nos quedan algo menos de de 10 minutos, lo que nos quedaría sería comprobar si hemos llegado al final de nuestro laberinto. ¿Vale? Es una cosa que es muy sencilla porque es exactamente igual que lo que hemos hecho comprobando el color, en este caso el rojo, pero en este caso sería controlando el color que hayamos puesto, hayamos definido como fin. ¿Sí? ¿Lo había escuchado por aquí, por esta parte? ¿Sí? Por lo tanto, lo único que tendría que hacer sería ahora definir algo parecido a esto, ¿vale? Que podemos incluso duplicarlo y ponerlo aquí o una opción que os voy a enseñar nueva. Mira, me escucháis un momentito y os enseño otra opción de hacerla. Podéis ponerle aquí otro, como esto se va a estar ejecutando siempre, una posibilidad sería colocarle otro bloque, igual que este aquí y decir, si está tocando este, que se mueva menos 10 pasos. Si está tocando este color, pues decir que ha ganado. Pero os voy a enseñar otra forma, ¿vale? Otra forma. Mira, vamos a poner otro al hacer clic en la bandera verde. Otro evento. Y vamos a utilizar una estructura de control, nos vamos a ir a control, que se llama esperar hasta qué, que sería esa de ahí. ¿Vale? Oye, con esto, ya hemos entendido el por siempre, hemos entendido el sí, vamos a meter una nueva instrucción, ¿no? Con la excusa. Bien, el esperar hasta qué, ¿qué creéis que va a hacer el esperar hasta qué? Esperar hasta que ocurra algo, por lo tanto, se me va a quedar ahí. Bien, pues yo lo que voy a hacer va a ser meterle aquí que esté tocando el color, selecciono ese y justo en ese momento en el que ha tocado el color verde, pues le puedo poner ya lo que queráis. Por ejemplo, un mensaje diciendo enhorabuena, you win, o lo que sea, ¿vale? Y con eso terminaría la partida. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, los que habéis ya programado, los que habéis ya programado, realmente es muy simple, ¿vale? Los que sea vuestro primer programa, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Más o menos lo hemos conseguido. Bien. Estoy escuchando mucho por aquí la palabra mejorarlo, mejorarlo, mejorarlo. Y eso es lo que va resumiendo un poquito cuando nos vamos metiendo con Scratch. Por ejemplo, un videojuego de este tipo que es muy simple, podríamos mejorarlo añadiendo un segundo objeto. Y ese objeto podríamos hacer que vaya deslizándose de un sitio a otro. ¿Vale? Por ejemplo, tal y como lo ha hecho aquí Jesús. ¿Vale? Podemos utilizar simplemente dos instrucciones metidos en un por siempre. ¿Vale? Bueno, al principio lo situamos, ¿no? Y después con un por siempre y lo situamos en una posición. Fijaros que mantiene la misma X, ¿vale? Estaría la X aquí, pero vamos cambiando la Y. Se va deslizando de un sitio a otro. ¿Vale? También podríamos meter una barra y podríamos utilizar dentro de movimiento el girar para que la barra vaya girando. También podemos poner barra giratoria. Podemos poner como si fuera un comecoco. Oye, si cambiáis un poquito el laberinto este y le damos otro aire, esto es un comecoco. ¿Vale? Un Pac-Man. ¿Cómo? Pues, oye, yo esto lo dibujo y simplemente tengo que poner unos malos que vayan yendo por cada uno de los pasillos y yo tengo que ir recogiendo frutas. ¿Lo veis, no? ¿Vale? Bien. Dentro de la diapositiva tenéis el enlace del estudio por si alguien se siente muy orgulloso de su laberinto y lo quiere añadir ahí? ¿Vale? Yo diría que sí, porque siempre lo podemos ir mejorando luego. ¿Vale? Y después tenéis aquí un par de proyectos que os pueden dar ideas sobre cómo se puede mejorar. ¿Vale? Muy parecido a lo que os acabo de decir. ¿No? De añadir paredes que se deslizan, etcétera. ¿Vale? Bien. Y llegamos a los últimos dos minutos en la que a mí me gustaría que dierais un poco de feedback que siempre para esta parte no es fundamental para poder seguir con las siguientes sesiones. ¿Qué tal os ha parecido? ¿Habéis podido más o menos seguir la sesión? ¿Os está gustando? ¿Os está costando demasiado? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Seguro? Vale. Bueno, pues con esto terminamos esta sesión de introducción a la herramienta Scratch. Esta tarde después de comer vamos a comer fuerte y vamos a también a coger energía porque esta tarde vamos a elaborar un videojuego. ¿Vale? Vamos a tener una primera introducción que espero que sea muy light porque la hora así lo exige, ¿no? Que no hablemos mucho a las cuatro y después nos pondremos a elaborar un videojuego ya con un poquito más de efecto y un poquito más chulo un videojuego de naves. ¿Vale?